Bienvenidos Teteceros y Teteceras a Tu Tiempo en la Cocina. Hoy vamos a hacer salmorejo de sandía, vamos a empezar con la lista de los ingredientes. ¡Suscríbete al canal! Coge la tafeta y pinchala. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y dale al like! ¡Suscríbete al canal! Si quieres ver o hacer más recetas saludables, recuerda disfrutar de tu tiempo en la cocina. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!